El Naufragio El Naufragio ¿De dónde salieron Ferrando? Bueno, todavía nosotros no tenemos esa información Ya que esa información la maneja lo que era Armada Dominicana Ellos están investigando con lo que es la salida de donde salió la embarcación Ellos tienen lo que es el servicio de inteligencia Ya esa parte pues la maneja lo que es la Armada Dominicana ¿De cuál? ¿De qué parte del país? Hay de diferentes partes del país Hay personas que eran residentes acá en el municipio de Higüey Pero también eran de otras localidades del país Los que nosotros no tenemos específicamente los lugares de donde son ellos oriondos Sino que a veces estas personas que se van hacia la vecina isla de Puerto Rico Pues suministran algunas informaciones que no son las correctas ¿Cuántos fallecidos que son de acá, de la provincia de Altagracia Fueron identificados? No, ese dato directamente no lo manejamos Porque esas personas residían acá en el municipio Algunos de ellos Pero no eran la mayoría de acá de lo que es el municipio de la provincia de Altagracia ¿A cuántos naufragios usted ha asistido en estos últimos meses, Fernando? Como defensa civil Nosotros en los últimos meses hemos estado dando respuesta a unos cuatro naufragios En lo que es la provincia de Altagracia ¿Entonces las estadísticas de las personas desaparecidas las tienen en la defensa civil? Sí, nosotros tenemos todas las estadísticas de acuerdo a los familiares Pero son estadísticas que nosotros no manejamos Pero realmente pueden tener variaciones Porque los familiares no dan un número Pero hay situaciones que esos familiares por una vía pues llegan Y directamente no tenemos ese número exactamente Por esa parte, porque las personas pues salen de las aguas Se van por algún otro lugar Y llegan a sus hogares Y la familia pues no sigue haciendo contacto con nosotros Lo que nosotros desconocemos directamente ¿Cuál es el número exacto? ¿Se continúa con la búsqueda de los posibles desaparecidos, Fernando? Así es, por instrucciones de nuestro director ejecutivo Y de la señora gobernadora Pues nosotros estaremos todavía esta semana En lo que la zona donde fue el hallazgo de esa persona Que fueron rescatadas y recuperadas ¿Cuentan ustedes con los equipos suficientes como para realizar labores de rescate? Así es, nosotros tenemos todos los equipos Para dar una respuesta sobre esta situación Nosotros somos un equipo en lo que nuestra provincia, en el país Donde todas las instituciones que componen el CPMR Pues tenemos los equipos necesarios En esta ocasión pues la Armada Dominicana Pudo llevar sus embarcaciones Los cuales hicieron una búsqueda Polaria de marítima Y nosotros pues también Hicimos la búsqueda terrestre También estuvimos una aeronave sobrevolando en la zona Lo que la institución, el país Pues cuenta con todos los equipos necesarios Para hacer esta búsqueda En cualquier lugar que suceda un caso como este Fernando, ¿ustedes tienen conocimiento de 12 personas Que fueron detenidas en otro viaje también? No, esa parte no La desconocemos No tengo el conocimiento de esas personas Que hayan sido apresadas Por intentar viajar hacia Puerto Rico Fernando, ¿de cuántas personas desaparecidas De ese naufragio se está hablando? Bueno, como le mencioné anteriormente Tenemos variaciones Porque en esto ha sido un poco difícil Porque no entiendo cuál ha sido la situación Siempre los sobrevivientes pues te dan un número Que coincide con lo que ellos dicen Porque uno le hace la pregunta a varios de ellos Pero en esta ocasión ha sido un poco difícil Porque al principio se hablaba de 30 Luego se habla de 36 Y también se habla de 41 Por lo que nosotros no podemos dar Con el caso de cualquier cantidad Esa hasta ahí van Pero de acuerdo a la búsqueda Que estaban haciendo los familiares En el día de ayer Que son los que nos pueden dar Un aproximado Solamente el día de ayer Teníamos dos familias buscando Si en el día de hoy No se suma alguna otra familia Hasta el momento de ese naufragio Serían dos los desaparecidos hasta el momento Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias